Me acompañan Karina Sánchez y Sebastián Peralta, ellos son jóvenes voluntarios de la agrupación Alma Animal que está planificando para este fin de semana la carrera 5K Alma Animal que tiene objetivos planteados concretos. Vamos a conversar con ellos en los siguientes minutos sobre esta actividad deportiva. Karina, buenas noches. Muchos ya lo conocen, sin embargo es necesario recordar cuál es el objetivo de esta agrupación de voluntarios y también el objetivo de esta actividad deportiva que se acerca ya este fin de semana. Karina. Buenas noches, estimado Eloy. Es un gusto estar aquí y sobre todo exponer nuevamente el objetivo que tiene el proyecto integral Alma Animal. Los objetivos son principalmente concientizar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable. El segundo objetivo es esterilizar a las mascotas que no tienen dueños y de personas de escasos recursos. El tercero identificar y el cuarto que es también muy importante es promover y ayudar en la adopción. Ya, perfecto. Estos son los planteamientos que se ha hecho. Damos la bienvenida a Sebastián Peralta. Esta problemática, Sebastián, que se presenta no es exclusividad de Girón, es en todas las ciudades, podríamos decir, de nuestro país y sin embargo es necesario que se tome cartas en el asunto para ayudar en algo a tratar de disminuir la población canina, la población abandonada de perros en el Cantón Girón. ¿Cómo se pretende contribuir para esto, Sebastián? Buenas noches, gracias por el espacio. Uno de los eventos a realizarse para recobrar fondos para la esterilización de animales en estado de calle es justamente la carrera atlética 5K que está organizándose para el sábado 6 de abril a las 9 de la mañana. Mediante las inscripciones que hace la gente, se pretende recaudar dinero para hacer las esterilizaciones a perros que están en estado de calle. ¿Por qué los perros de estado de calle? Porque son perritos de animales que no tienen dueño, que viven prácticamente en la calle y se reproducen de una manera alarmante, entonces no hay quien vele por ellos. Entonces justamente nosotros como organización Alma Animal hemos planteado este objetivo que es justamente dirigido para animales en estado de calle, gatitos o perros. Perfecto. Ahora para el evento deportivo que ustedes planifican y que se viene ya, ¿cómo está organizado? ¿Cuál es el cupo? ¿Cuántas personas? ¿Cómo se va a desarrollar este evento, Karina? El evento está planificado para realizarse este 6 de abril. Las inscripciones la pueden realizar hasta el, o sea, todo el transcurso tenemos planificado hasta el jueves, es por eso que pedimos a todos que lo hagan lo antes posible. Igual el día jueves se va a conmemorar el día del perro callejero, también por eso se planificó realizar la carrera el día 6 de abril. Los inscritos que nosotros tenemos planificados son 500. Entonces agradecer también a las personas que ya se han inscrito, a las buenas personas de buen corazón que se han unido a este proyecto y pues sabemos que también van a unirse muchos más. Las inscripciones están abiertas en Achiras, tenemos en el Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de Girón, en el Centro de Bienestar Animal, Visión al Sur y Chabelo TV en Santa Isabel y en el Cuenca Sodi Libro. Las personas que tenemos entendido también que existen premios para las personas que lleguen primero, los ganadores y como también sorteos para todos los participantes. Sí, vale agradecer al GAT municipal por los premios que nos han dado, la motocicleta y el scooter. Esos son los premios principales para las personas que crucen la meta en el transcurso de las dos horas desde que inicia la competencia. Entonces quienes crucen la meta en este lapso de tiempo entran al sorteo de la motocicleta. Así lleguen al último. Así lleguen al último. No importa el puesto en el que lleguen. Y aparte de eso hay dos categorías, la categoría de damas y de varones, quienes serán premiados con 300, 200 y 100 dólares primeros, segundo y tercer puesto. Obviamente su medalla. ¿Medalla? ¿Medalla para los primeros? Para los primeros lugares. Tres primeros puestos. Ah, ya, perfecto. Ajá. Eso y bueno, habrá otro tipo de concursos y más actividades. Va a haber la presentación de la escuela canina K9 que viene desde la ciudad de Cuenca. Van a hacer una presentación de una exhibición de entrenamiento canino, de protección que nos pueden brindar nuestras mascotas y también se ha unido la clínica solidaria de la ciudad de Cuenca quienes van a hacer desparasitaciones gratuitas para los asistentes que lleguen con sus mascotas. También cabe recalcar que no es necesario, no es obligación que corran con su mascota. Esto es abierto. Pueden tener o no mascota. Entonces hay que aclarar ese punto y hacer un llamado a que lleguen puntuales porque vamos a empezar a las 9 en punto el evento. 10 minutos antes vamos a hacer un calentamiento, quienes van a competir y a las 9 empiezan primero las personas que no tienen mascota y 5 minutos después parten las personas que están con mascota. Ahora para la modalidad de la entrega de los premios mayores, Karina, que es la motocicleta, el scooter y otros premios, ¿cómo se va a hacer? Se suele hacer con tiempo limitado para que las personas estén presentes allí, caso contrario no puede retirar el premio. Coméntenos, ¿cómo están organizados en eso? Sí, eso también tenemos nosotros un reglamento que ya se subió en la página, me parece, de Alma Animal y también en la página de Chiras. Entonces ahí lo pueden revisar. Pero sí tienen que estar presentes para todos los sorteos. El plazo máximo es de 5 minutos para que ustedes reclamen su premio en caso de resultar ganadores. Igualmente si van a participar con su mascota, recordarles que es una carrera fomentando la tenencia responsable. Entonces llevemos a las mascotas con correa. También en caso de que crean necesario, se puede llevar un bozal y sobre todo una fundita para que puedan recoger la basura de las mascotas. Ya, muy bien. Entonces todo esto está ya planificado. 5 minutos. Si es que no está presente, el ganador mediante sorteo se vuelve a sortear. Así está, ¿no? Sebastián. Eso, pero solamente con los premios mayores. Claro, sí. Y ahí de la competencia en sí, ya es... no está igual. No sé. Pero bueno. Bueno, eso no hay cómo cambiar yo el ganador. Claro, ya no hay cómo cambiar el ganador. En cambio, la motocicleta y el resto de premios tienen que estar presentes en ese momento para serse acreedores de dicho premio. Sí. Y es necesario también recalcar en este sentido, obviamente la población que se inscribe es con el objetivo de hacer deporte, apoyar a esta causa y también aspirar a un premio. Pero es necesario recalcar que existen instituciones, que existen personas, que existen negocios que están apoyando. Y quienes quieran sumarse también en transgurso de estos días pueden sumarse con premios todo eso, Karina. Sí. Sobre todo agradecer ya a nuestros auspiciantes oficiales, que son el GAT municipal, liderado por el señor alcalde Cristian Ochoa. Agradecer también a Carasto, Jama y Biela, Visión al Sur, y al señor DJ Marco Lojano. Y sobre todo también a nuestros auspiciantes secundarios, todos los que lo están haciendo de corazón. Sabemos que el día del evento vamos a tener premios que se sortearán gracias a ellos y por eso también les queremos agradecer. Ya desde ahora, el día del evento se va a estar realizando igualmente, como digo, los sorteos donados por estas personas altruistas que también se están uniendo a este proyecto porque comprenden el objetivo de este gran proyecto que se está realizando. Recalcar también que el proyecto no es que termina con la carrera o un solo día que se vaya a realizar las realizaciones. Este proyecto pretende tener constancia y sobre todo luego va a venir la participación ciudadana de identificar a los animales en estado de calle para así poco a poco ir cumpliendo el objetivo. Sí, o sea, por eso es que lo hemos denominado un proyecto integral porque trata de abarcar todos estos pilares que son necesarios para lograr obtener un objetivo que sería el manejo responsable de la fauna urbana. Entonces, lo primero que estamos haciendo con esta carrera es hacer la concientización, obtener los recursos para poder realizar las esterilizaciones que van a ser de alta calidad y también luego seguimos con la identificación de las mascotas y también no hacer llamado a la ciudadanía que poco a poco vayamos haciéndonos responsables y sobre todo dándonos cuenta de que no debemos invisibilizar este problema de los perros callejeros. A veces ya normalizamos esto y lo vemos como si fuera algo como parte del paisaje de nuestro cantón y no es así, son animales que necesitan ayuda y que están ahí por algún motivo que no es culpa de ellos sino de la sociedad que por motivos que desconocemos, a veces por irresponsabilidad, terminan en las calles. Así es, usted salga a las 6 de la mañana, se abren las puestitas, al perrito le sacan, ya sabemos para qué le sacan a la calle, 6 de la tarde lo mismo, los perritos pasan todo el día en la calle, y eso es una irresponsabilidad de quienes tenemos mascotas. Bueno, entonces, el llamado último, a inscribirse por favor, entre todos podemos hacer que este proyecto tenga el éxito que se desea. Bueno, finalmente queremos mencionar la ruta, son 5 kilómetros. Ah, perdón, se me olvidaba de eso. Sí, son 5 kilómetros la ruta, realmente es muy fácil, como mencionamos se puede caminar, se puede correr, se puede trotar, se va a partir del cuerpo de bomberos voluntarios, salimos por la calle Antonio Flor, luego se retorna a las Andes, luego ingresamos a la vía Mina del Lastre, que es el primer punto de hidratación, se continúa por la vía Mina del Lastre, y como vemos es un camino totalmente plano, es muy transitable, y también por el paisaje que se puede observar ahí en nuestro centro cantonal, es muy bonito para recorrer con las mascotas, luego una vez que salimos de este camino de la vía Mina del Lastre, se pasa al camino de Sula, y también ahí tenemos un camino que es bastante transitable, se puede observar que ya ahí comienza más un sector de bajada. Y bueno, también... Luego se retorna al centro cantonal. También ya están los permisos, el plan de contingencia, todo Sebastián. Sí, el plan de contingencia está elaborado, solo estamos a la espera de que se apruebe. Las firmas. Las firmas y prácticamente está listo. Tenemos todo también el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes van a abrir la ruta, van a hacer el primer recorrido, y en todos los sectores de la ruta vamos a tener colaboradores y voluntarios quienes nos están ayudando a que la gente no se pierda, a veces no son de aquí y pueden... Se pierden tomando fotos del paisaje hermoso, que es todo esto. Entonces, vamos a... Todo está cubierto. Es un evento seguro, entonces pueden venir, disfrutar, y nada más hacerles una invitación a que se inscriban, aún tenemos camisetas. Hay que recalcar que las camisetas han sido elaboradas aquí en Girón mismo, por artesanos de aquí de Girón. Entonces, apoyemos y hagamos que este evento dé los frutos que estamos esperando. Perfecto. Gracias a ustedes. Esperemos tener éxito en esta competencia atlética, en esta ocasión con un fin, que es el bienestar de las mascotas, y ello radica también en el bienestar de la ciudadanía, el ornato de la ciudadanía, y todo por un mejor Girón. Gracias a ustedes, y esperamos que la ciudadanía se inscriba en estos días, en los puntos que ya se los ha mencionado. Vamos nosotros a hacer una pausa publicitaria. Bueno, también hacer el llamado a personas voluntarias que deseen sumarse, que deseen ayudar. Se necesita mucha gente, y se necesita colaboración de muchas personas, en tantas cosas que es. Hacemos la pausa y ya volvemos.